Muy bien, vieron que el año pasado se realizó la votación por la ley del aborto, había pasado diputados, pero cuando llegó a Senado se ha rechazado 38 a 31. Hay una expectativa este año porque se renovó un tercio del Senado en las elecciones, son senadores que asumieron el 10 de diciembre, es decir que son 24 senadores nuevos. No significa necesariamente que piensen muy distinto a los que estaban antes, no lo sabemos, habrá que hacer un relevamiento, pero esto despierta cierta expectativa entre la gente que fue ayer al Congreso. En el Senado la votación se perdió por 7 votos, pero hay 24 que se renovaron, sumado a que Cristina Fernández de Kirchner es la Presidenta del Senado y ella fue justamente una de las personas que cambió su opinión respecto al aborto, cuando fue Presidente no impulsó la ley mucho menos, es más, ella misma dijo que estaba en contra del aborto, cuando le tocó votar como senadora terminó votando a favor porque dijo que entre otras cuestiones la convenció su hija. Y si a eso le sumamos que Alberto Fernández se pronuncia también a favor de una ley de aborto legal, seguro y gratuito, a diferencia de Macri, que había impulsado el proyecto, pero él dijo que no estaba de acuerdo. Bueno, si consideramos todo esto, crecen las posibilidades de que esta vez sí sea ley. Vamos a ver qué es lo que pasó ayer durante la marcha frente al Congreso. La Marea Verde se movilizó desde temprano. En Constitución, un grupo de feministas que llegó desde la zona sur, hizo una acción en el hall de la estación. Entre ellas estaba Vilma, de 66 años, una de las pioneras en militar la legalización de la IBE. Somos la Marea Verde y discutir el logo, discutir todo fue tan impresionante, hace 15 años, y hoy ver todo esto, en ese momento éramos 58 mujeres en Córdoba. Hoy somos miles a lo largo del país. Es muy emocionante. De ahí Vilma y otras tantas llegaron al Congreso. Rodeado de carpas, donde hubo charlas sobre aborto, talleres de género, juegos educativos sobre ESI. Entre ellas, Marta Rosenberg, optimista por el apoyo de Alberto Fernández al proyecto, aunque preocupada por la postura del Senado. Es difícil porque en nuestro país los poderes religiosos están absolutamente mezclados con los poderes políticos y económicos. Entonces, sí, va a ser una pelea muy dura. A diferencia de los años anteriores, esta vez hubo un solo y gran escenario en el frente del Congreso de la Nación. Otras veces, las fuerzas de seguridad dividían a quienes militan por el aborto legal y a grupos católicos en contra del proyecto. Todos los años hay esperanza porque, nada, se ve que es lo que el pueblo quiere. Y uno viene acá a estos lugares y ve que es lo que el pueblo quiere. Las tesis llegaron desde Chile para hacer en la Argentina la famosa performance que ya recorrió el mundo entero. Y nuestro castigo es la violencia que no es, el patriarcado es un juez.